Independencia 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 Celebro la independencia Eu celebro a independencia Eu celebro a in... La revolución A revolución A revolución Estudio la revolución Eu estudo a revolución Eu estudo a revolución La resistencia Resistência Resistência Honro la resistencia Eu honro a resistencia Eu honro a resistencia La conquista A conquista A conquista Critico la conquista Eu critico a conquista Eu critico a conquista Exploración Exploração Exploração Apoyo la exploración Eu apoio a exploração Eu apoio a exploração El descubridor O descubridor O descubridor Celebro al descubridor Eu celebro o descubridor Eu celebro o descobridor El explorador O explorador O explorador Admiro al explorador Admiro o explorador Admiro o explorador Arqueologia Arqueologia Arqueología Estudio Arqueología Yo estudio Arqueología Yo estudio Arqueología El Fósil El Fósil El Fósil Descubrí el Fósil Yo descubrí el Fósil El Descubrimiento Descoberta Descoberta Agradezco el Descubrimiento Agradezco el Descoberta El Artefacto El Artefacto El Artefacto Les presento el Artefacto Yo presento el Artefacto Yo presento la Civilización 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 Estudio la Civilización Yo estudio Civilización Yo estudio Civilización El Pueblo Las Pueblo Las Pueblo Las Pueblo Las Pueblo Entiendo a La Gente Yo entiendo las Pueblo La Cultura Yo entiendo las Pueblo Cultura 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 Celebro la Cultura Yo celebro la Cultura La Tradición La Tradición Respeito Respeito la Tradición Respeito la Tradición Respeito la Tradición Respeito la Tradición El Patrimonio El Patrimonio El Patrimonio Protejo el Patrimonio Yo protejo el Patrimonio Yo protejo el Patrimonio El Monumento Un Monumento Un Monumento Admiro El 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 Monumento La Reliquia La Reliquia A Reliquia A Reliquia A Reliquia Descubro La Reliquia Descubro La Reliquia Yo descubro A Reliquia Yo descubro la reliquia. El museo. Un museo. Un museo. Visito el museo. Yo visito el museo. Yo visito el museo. El arquitecto. El arquitecto. Admiro al arquitecto. Admiro el arquitecto. Admiro el arquitecto. El rey. El rey. El rey. Celebro al rey. Yo celebro el rey. Yo celebro el rey. La reina. La reina. La reina. La reina. La reina. Celebro a la reina. Yo celebro la reina. El emperador. 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 Celebro al emperador. A Imperatriz Celebro a la Imperatriz Eu celebro a Imperatriz Eu celebro a Imperatriz El Monarca O Monarca O Monarca Celebro al Monarca Eu celebro o Monarca Eu celebro o Monarca